... ...porque vamos a cumplir uno de los objetivos que nos marcamos con la campaña de reindustrialización... ...que la Dirección Local de Linares aprobó llevar a cabo aquí en la ciudad antes de... ...desde noviembre, antes de la Navidad. Uno de los objetivos, como digo, es recoger 10.000 firmas en la comarca y 5.000 en Linares... ...y hoy empezamos a desarrollar esa tarea. Hablando con la gente, pondremos varias mesas en varios lugares de Linares... ...y al mismo tiempo hablando también con las personas que quieren firmar y apoyar esta iniciativa... ...pues llevándoles las iniciativas que pedimos, las reivindicaciones que queremos hacer... ...y también que estas firmas van a servir para llevarlas luego como iniciativa popular municipal... ...al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento de Linares, junto con los de la comarca... ...que también pensamos hacerlo así, apoyen esta propuesta de cumplimiento... ...del acuerdo parlamentario del 3 de abril de 2014... ...que instaba a la Junta de Andalucía a elaborar, financiar y ejecutar... ...un plan de reindustrialización para Linares y la comarca. En una duración de tres meses, febrero, marzo y abril... ...en febrero ya la iniciamos y la presentamos y en abril esperamos terminarla, a finales de abril. De momento no, de momento ha habido una reunión de trabajo, como ya sabéis, con los sindicatos... ...con comisiones y con UGT y la aceptación fue bastante buena... ...y hay un compromiso de trabajar juntos para llevar a cabo esta iniciativa... ...pero de momento con los demás grupos políticos no ha habido ningún contacto. Gracias por ver el video.